Ya tenemos entendido lo que convoca esta movilización ciudadana, cuéntanos qué es lo primero que se acuerda y cuáles son los pasos que se van a seguir ahora como Asamblea Ciudadana. Bueno, la verdad es que en un principio, el día miércoles, se va a reunir una asamblea de dirigentes para poder delinear cómo va a proseguir una serie de movilizaciones que va a comprometer a nuestra comuna para las reivindicaciones en el área de la salud que se tiene para Conquellón. Eso es lo primero. Lo otro, que por exposición de la Asamblea, el alcalde de la comuna en este minuto consensuadamente ha determinado que se suspenden al menos las actividades que son oficiales desde el municipio de festejo del 21 de mayo. Un hecho que puede parecer muy lamentable y que a lo mejor algunos no van a compartir, pero es una señal de que Conquellón no está para celebraciones, sino que está viviendo el duelo no solamente de una familia, sino de toda una comunidad. Y lo otro, que se ha determinado hacer un paro comunal, se acordará la fecha para no ventilarlo públicamente y esto tenga el efecto que nosotros esperamos y que ojalá esto signifique un remesón importante para que el Estado de Chile como tal se sensibilice y se comprometa mayormente que más allá de la retórica y de algunos pequeños granos de arena que se han ido avanzando en el tiempo. De verdad, esto no tiene colores políticos, no tiene tintes políticos, tiene la transversalidad de ser un tema comunal, como es la salud, en la que todos nos vemos de una u otra manera comprometidos. Y en estas circunstancias en Conquellón nos vemos todos en riesgo de una u otra manera porque hoy día fue una familia, ayer fue Carola y ojalá que no venga un mañana con un nuevo suceso donde tengamos que estar lamentando la pérdida de una vida humana.